¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Andrés Zúñig Amaro. Yo soy el superintendente de Ingeniería y Confiabilidad de la División Ministro Ales. Actualmente nosotros estamos en un desafío de preparar la compañía, preparar a CODELCO para las futuras generaciones. Y dentro de ese desafío está la transformación digital. Nosotros tenemos que implementar la transformación digital en DMH. Y para ello hemos seguido un roadmap, un plan de desarrollo, el cual se inicia primero implementando un sistema de alertas tempranas con SAP, el famoso sistema MI. Posteriormente empezamos a desarrollar algunos sistemas un poco más complejos. Y ahí actualmente queremos apuntar a modelos proyectivos para anticiparnos a la falla. Y para eso estamos trabajando actualmente con una empresa especialista, ya la empresa Uptake. Se realizó una exitosa prueba. Y ahí básicamente también porque sabemos que ellos han trabajado con otras empresas grandes en lo que es modelos proyectivos. Y eso también en el fondo que tienen un know-how, un background, ya con respecto al análisis de datos. Y también porque ellos disponen de la información, no como una caja negra, sino que una caja, como dicen ellos, una caja de vidrio transparente. Queda el know-how para la compañía. Y eso es lo que a nosotros nos gusta de esta empresa, Actel. Yo creo que eso los diferencia. Hola, mi nombre es Nelson Molina. Trabajo en la gerencia de mantención, en la superintendencia de ingeniería de Confilia. Seis años trabajando acá en Codelco, en División Ministro Ales. Y aproximadamente 20 años trabajando en minería. Ahora estamos trabajando con la empresa Uptake, donde tenemos que definir los equipos que vamos a monitorear. Vamos a conectar los distintos sistemas de información que manejamos, como SKF, SAP MI, PAI, el RMS, SAP. Donde esta plataforma, con la historial de nuestra información de las variables, nos pueda predecir en forma productiva y nos pueda alertar algunos patrones para poder predecir los futuros mantenimientos que tenemos que hacer en forma productiva. Adelantándonos a las actividades de mantenimiento que hoy día algunas las tenemos en forma cíclica, repetitivas de hacer, al rompa de mantención para llegar al 2021 con un mantenimiento productivo que es la edición ministral. Todo esto es parte del eje estratégico que tenemos dentro de la compañía, de ir mejorando el mantenimiento. Y creemos y estamos convencidos de que, bueno, con Actel, un socio estratégico que estamos empezando a trabajar con ellos, vamos a lograr la transformación digital que se merece Ministro Ales, la división más joven de COERCO.